Bueno, pasamos ahora al segmento CDN por tu salud con el doctor Julio Amado Castaños Guzmán. Adelante. Saludos amigos. Cada año nuestro país es amenazado por brotes de enfermedades infecciosas, las cuales ponen en aviso a la población. En esta ocasión se trata de la difteria, una enfermedad poco frecuente en nuestro país caracterizada como infecto contagiosa y producida por una bacteria conocida como el Corinebacterium difteride, la cual se transmite fácilmente a través del contacto con personas infectadas por vía aérea, estornudo y contacto de saliva y secreciones. Actualmente en la República Dominicana se ha producido una alerta epidemiológica ocasionada por algunos casos de los cuales hasta el momento solamente uno ha podido ser confirmado y otros esperan de su confirmación. Esto ha generado en la población una gran movilidad de personas en búsqueda de la única forma segura de prevención que es con la vacuna. Son varios los factores de riesgo que pueden propiciar un incremento importante en poblaciones vulnerables determinado por la pobreza y las debilidades de nuestro propio sistema sanitario, así como la convivencia y tráfico permanente de ciudadanos haitianos, los cuales se convierten en vectores fáciles para la entrada de la difteria a nuestro territorio. Se recomienda que niños que no han completado su ciclo de vacunación de la infancia, así como personas expuestas como personal de salud mayores de 50 años y mujeres embarazadas sean vacunados de manera preventiva. Será hasta la próxima.